William Arevalo Cornejo, alcalde de Santa Cruz y el Consejo Municipal te invitan a celebrar el Día de la Madre con nuestro tradicional té para mamá, este 14 de mayo desde las 17 horas en la Media Luna de Santa Cruz. Vive este entretenido evento, donde realizaremos la premiación de nuestras madres destacadas y el romántico show del Charro Morales y su caballo Prieto Azabache, el mejor folclor colchagüino junto a los huasos de tu Santa Cruz, además de todo el sabor de nacho para ti, contando también con entretenidos concursos y sorpresas. Y como broche de oro para cerrar la noche, la jornada más prendida y sensual para las mamis, con los sexys bailarines Bruno y Jorge. Que no te lo cuenten, vive tu Día de la Madre este 14 de mayo en la Media Luna de Santa Cruz desde las 17 horas. Invitan el alcalde William Arevalo y Consejo Municipal.